Si ya amaneció, y el sol ha salido, gracias a nosotros, ¿dónde vas, chiquita? Si estás junto a mí, era amiga. ¿Dónde vas, chiquita? Yo te diré que te quiero, que necesito tu amor. ¿Dónde vas, chiquita? ¿Dónde vas, chiquita? ¿Dónde vas, chiquita? ¿Está apagado el bass? ¿Está apagado? Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Seguimos con otra... No me dejan arrimar un poquito, porque me chiflan. Y no son ustedes, precisamente. Me chiflan los micrófonos. Bueno, vamos adelante.